Bueno, tenemos, ¿vieron? Nueva encargada del área de turismo. Ah, sí. Sí, Elizabeth Millán. Que tiene el mismo apellido que... El encantador de perros. Ajá, sí, sí. Elizabeth Millán. Ajá. No sé si acordar, ¿había un Millán, puede ser, en Esperando la carroza? Ah, y es un recuerdo muy, muy atrás, muy... No, porque Millán me vino de ahí. No, yo no recuerdo el encantador de perros. A mí me suena... A artista chamamesera. No, era en la esperanza, eran 100 veces no debo. Ah, 100 veces no debo. Es artista chamamesera. Es Elizabeth Millán y su conjunto, ¿verdad? Elizabeth Millán y su conjunto. Anunciala. ¡Estarán Silivira! Elizabeth Millán y su conjunto chamamesero. Y varias tropillas más. Sí, es... Totalmente. Esta, pará, pará, esta es una persona oriunda de acá, de la ciudad, o es de otro lado? Digo, como la última era de Villa, por ahí. No, pero hace mucho tiempo que vive acá. Se importa. Veo acá, porque si uno pregunta y dice... Pero bueno, hoy se sorprende uno con los apellidos que encuentra acá en Chajarí, y que, porque viste, uno tiene esa cuestión bien de pueblo, es decir, no es de acá cuando se encuentra con un apellido que no es gringo o que no es González, Otero, Flores. Claro. Este, La Farga, o Bando. Pero, no, sí, creo que acá, lo importante es que pueda laburar bien en el área de turismo. Por supuesto. De turismo, que tenga amplitud de toma de decisiones, que pueda gestionar, que pueda participar de eventos de difusión a nivel provincial y nacional e internacional. Claro. Y que pueda cuidar, que pueda preservar de los pescaditos ahí del espejo de agua. Ah, porque... Todas esas cosas que uno desearía que haga un director de turismo, un coordinador, ponele. Con Cristian, que nos encontramos con el espejo de agua el domingo a la tarde, con su familia, yo con la mía, nos preguntamos cuáles eran las carpas. Sí, no conocemos cuáles son las carpas. No sé. Y que vos, por ejemplo, puedas llamar y decirle, mirá, tengo, hay un youtuber que viene, viste, y que va a demostrar acá toda la zona y que tiene muchas reproducciones en YouTube, por ejemplo, y necesitamos brindarle algún tipo de apoyo, algo, no sé, darle algún aporte para el combustible, o brindarle algún alojamiento, o que coordines, interactúes, no sé, con el sector privado y le puedan brindar el alojamiento, o qué sé yo, X cuestión, y que pueda decir, sí, sí, lo vamos a hacer, y no la respuesta de siempre que es, ¿para qué lo tengo que consultar a Elisa? Los anaranjitos son las carpas. Ah, sí. Los anaranjitos son las carpas. ¿Los blancos también? Miren que hay blanco con naranja. No, sí, son carpas también, sí, nada más que con distinto nivel. ¿Y los otros, los grandotes? ¿Cuál es el que pasa? Se viene una gran jineteada y bailanta. 9 de octubre, previo cándido Jara Curuzú, Cuateá, Corrientes. ¡Elisabeth Millán! A partir de las 9 de la mañana, contrapunto de tropilla con 200 mil pesos, en premio, clasificación departamental de los tres jinetes, que nos representarán en la final provincial de Montecaseros, rumbo a Jesús María. Gineteando la vida, Valchamame, gineteando la vida, ginete. Seis montas especiales por primera vez en la zona. No tendría que haber terminado ya el aviso. Llegan los reservados de Sergio Retondo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto demora este largo? El muñeco versus Roberto Chueco, Samudio. La nevadita versus Alejandro Samudio. La heredera versus Federico Samudio. ¿Cuántos Samudios? Llega el caballo del momento, el pampero, de gineteando para toparse con el campeón José Ortiz. El carpincho de Samudio versus Gonzalo Yrigoyen, de General Rodríguez. Falta Samudio versus Samudio. El bocado de Ortiz. ¿Cuánto dura este aviso? ¿Cuánto dura? Macho Ponce de Luján, Buenos Aires. Animación David Gómez de Sausa y José Alegre. ¿Cuánto dura? Mariano Monzón de Esperanza. ¿Cuánto dura? Mirá, Mariano Monzón lo conozco. Mariano Monzón de Buenos Aires y otro para la bailanda Los Haces del Trópico en Cumbia y Chamamé. Ah, toca en las dos, Cumbia y Chamamé. ¡Epa! ¡También en Lapres! Antonio Velar, los Miller del Solari. ¿Qué? ¿Cuánto termina el aviso? Estarán las cámaras de Corrientes Producciones. Gran servicio de cantina y parrillada. Anticipadas mil pesos. ¡Mil! En los lugares de siempre. Organiza e invita Familia Samudio. Ah, podría ser de otra manera, ¿no? Se entienda a los gallegos. Los Samudios. Una tradición, venta de artículos regionales. ¡Los esperamos! Nueve de octubre, Curuzucuatea se viste de fiesta. Sigue la publicidad. Se pone. Presentaciones exclusivas de Elizabeth Millán y su conjunto. Tocha Mamesero, que tema por tema toca cuando lo autoriza Elisa. Elisa autoriza y ella toca. Fiscaliza. Si no autoriza y fiscaliza Elisa, no se tira un pedo. No se tira un pedo. No se tira un pedo. Todos invitados. Sigue. Con una entrada sortearemos 10.000 pesos en efectivo. A las 22 horas, 1000. A las 23.000. A las 24.000. A la 1.000. A las 2.000. Y a las 4 de la madrugada, el gran sorteo. Pero no arranca las 10 de la mañana. ¡No se tira un pedo! Para vos los espera Martín Benítez. También en ese exclusivo, oh Julito y sus balas de La Bailanta. Habla con los poteros del tiempo. Macharemos tu lugar y cantaremos tu verso. Escucha mi hermano Horacio. A última hora. También en la presentación de La Gashi. Y sus gastos de representación de La Bailanta. Acompañado por el monje negro del acordeón en Cumbia. Fora mierdas el aviso. ¿Cuánto dura? Por favor, ¿cuánto tiene que pagar de publicidad? Mishan Medina en el rancho de La Cambicha. Daí le sonaba a ustedes. Julito le hizo contratar por el tema pistola 500. Ah, poné un fragmento que dicen de Mario Millar Medina, Pistola 500, y Cristian... ¿Qué dice? Es tal cual con el Isa, dice por acá Cristian.